Vamos con información de último minuto a propósito del tema electoral, con una reunión de alto nivel que está realizando la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Veamos. Bueno, mis saludos a toda Venezuela. Feliz lunes, feliz inicio de semana, primero de junio. Inicio del mes número 6 del año 21. 2021. Primero de junio del 2021. El mes de Carabobo. El mes de todos los recuerdos, de todas las celebraciones, de todas las victorias. El mes de la patria. Junio, mes de patria. Junio, mes de victoria. De Bolívar, del negro primero. Que pasó a la vida eterna, a la inmortalidad, aquel 24 de junio. En el campo de Carabobo. En medio de la batalla. El negro primero. Negro primero somos todos. Bolívar somos todos. Carabobo somos todos. Bueno, aquí estamos reunidos. Bueno, aquí estamos reunidos. Este centro de energía cósmica. De energía y de belleza. El Guaraira Repano. Está bello, de verdad, todo el Guaraira Repano. Esto es un parque. Bellísimo. Está bello. Todas las instalaciones del teleférico. Y además bellísimo. Como ustedes pueden ver. Bellísimo. El Hotel Humboldt totalmente operativo. Totalmente abierto. Bueno, como fue un sueño. Eso fue una tarea que me dio el comandante Chávez cuando yo era canciller. De las tareas pendientes. Misión cumplida. Orden cumplida. Activar el polo turístico del Guaraira Repano. Y recuperar. Y abrir para el público. El Hotel Humboldt. Aquí en el Pico Humboldt. Nos vinimos a la altura mayor. Para poder ver bien todo. Desde las alturas. Uno puede ver mejor. Con más calma. Con más sabiduría todo. Y hemos venido a la reunión conjunta. Del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y de la JPSUV. La juventud. Del Partido Socialista Unido de Venezuela. La dirección nacional conjunta. Nos reunimos la semana pasada. El lunes. ¿Verdad? Hoy es martes, vale. Yo dije lunes. Martes primero de junio. Empezando la semana. Martes primero de junio. Corrijo. Y designamos una comisión electoral. De cinco mujeres, cinco hombres. Cinco compañeras, cinco compañeros. Presidido por el camarada Diosdado Cabello Rondón. Para que en el transcurso de siete días. Elaborara las bases de la metódica democrática para la selección de los candidatos y candidatas. Para las mega elecciones del domingo 21 de noviembre del 2021. ¿Verdad? Bueno, ellos trabajaron. Consultaron todos los manuales electorales de todas las elecciones. Nosotros hemos participado en las 25 elecciones que ha habido en Venezuela en los últimos 20 años. En cada elección hemos tenido un método para seleccionar candidatos y candidatas. Siempre buscando el poder popular, la participación de la militancia, la participación de la ciudadanía. Bueno, entonces han recogido todos los métodos, todos los métodos. Y lo han convertido en este manual, en este reglamento, para el proceso de selección de los candidatos y candidatas para gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales. Aquí lo tengo, miren. Está calientico. Bien elaborado. Bien redactado. El método es un método que tiene varios pasos. Aquí está. Aquí lo tenemos ya. Lo hemos revisado. ¿Verdad? Lo hemos visto. Y lo hemos aprobado. Ya el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene un método, tiene un manual y tiene un reglamento. Para elegir democráticamente a todos los candidatos y candidatas de la megaelección del 21 de noviembre de este año 2021. Tenemos método. Tenemos método. Habemos métodos. Habemos papus. Habemos papa es la cosa. Bueno, hemos revisado, fíjense ustedes. Vamos a hacer un esfuerzo en esta jornada de trabajo. A través de la televisión, de la radio, en vivo y directo, a través de las redes sociales, en vivo y directo. Estamos en vivo y directo por Facebook Live, por Twitter, Instagram, YouTube, Periscope, en vivo. Hay gente, por ejemplo, a esta hora, en Lima, en Bogotá, en Santiago de Chile, en Sao Paulo, en Ciudad de México, que están viendo esto. En Nueva York, en París, que están viendo esto. En el África. Bueno, es la magia de las redes sociales, del Internet de esta época. Y entonces esto, de verdad, nos ayuda porque permite la multiplicación. Hay alguna gente que anda por ahí por la calle y en su teléfono le llega y ve la cosa, ¿verdad? O a través de su tableta. Todo lo que es este método. Venezuela va a unas migas elecciones. Venezuela, donde se van a elegir 23 gobernadores y gobernadoras, o gobernadoras, mejor dicho. En 23 estados del país. Venezuela tiene 23 estados. Y Caracas es un distrito, el distrito capital, Caracas. Pero Caracas no tiene gobernador. Caracas se elige alcalde. Tiene 24 entidades federales, Venezuela. 23 son estados que tienen gobernador. Y Caracas tiene un alcalde. Así ha sido. Para que todos sepan. O sea, que el alcalde de Caracas cumple funciones de gobernación, pues. De gobierno. Y además tiene un jefe de gobierno, que es una estructura de gobierno designado por el presidente de la república. Vamos a la media elección para elegir a las 23 gobernaciones. Además, Venezuela tiene 335 municipios. Y en correspondencia se van a elegir 23 consejos legislativos. Quiere decir que son miles de candidatos. Si sumamos los 335 consejos municipales con los 23 consejos legislativos. Son miles de candidatos y candidatas. De venezolanos y venezolanas que en el marco de la constitución hermosa y magnífica constitución bolivariana. En el marco de esta constitución van a participar libremente para optar a los cargos de gobernador, alcalde, legislador y concejal. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Nosotros, luego de una evaluación, hemos decidido presentar el método más incluyente, más democrático, más transparente y participativo, para que las bases de líderes, lideresas, de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la juventud postulen y luego conjuntamente con el pueblo elijan todos nuestros candidatos y todas nuestras candidatas. Por eso les estaba mostrando el reglamento que ha sido aprobado. Tiene pasos fundamentales que todos deben saber. En primer lugar quiero anunciar que el próximo viernes, este viernes que viene, 4 de junio, arranca el proceso de carnetización, inscripción y actualización de datos y carnet de todos los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la juventud a lo largo y ancho del país. Aquí está el secretario de organización, vicepresidente de organización, compañero gobernador del Estado de Aracuy. Hoy, actualizando, esto va a ser el próximo viernes, viernes 4. Ustedes recuerdan que nosotros estábamos en este proceso de carnetización, inscripción, actualización, cuando llegó la pandemia, hace 15 meses, y tuvimos que detenerlo. Tuvimos que detenerlo. Por hoy tenemos inscritos 6.500.000. Carnetizados. 6.500.000. Ah, no, me quedé corto, pues. Pásamelo, eh. Actualizo el dato, corrijo el dato. En este momento, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene inscritos con carnet en mano 7.790.878 ciudadanos y ciudadanas, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSUV. Correcto. Una base social importante de gente que ha ido de manera voluntaria a inscribirse, a sacar su carnet. Bueno, anuncio que a partir de este viernes, en las plazas públicas, las plazas Bolívar del país, ustedes verán la estructura para que usted actualice sus datos. Si ha perdido el carnet, saque su carnet otra vez. Si no se ha inscrito antes, inscríbase, véngase, véngase a militar, a trabajar, a soñar y a amar a nuestro país desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y desde la JPSUV, la juventud del futuro, la juventud garantía de la patria del siglo XXI, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Primero. En segundo lugar, quiero informar los pasos que va a haber. Atención a las unidades de batalla Bolívar Chávez, a las UBCHE, UUVCHE, UUVCHE, a las UBCHE. Saludos, pues, a todos los líderes, lideresas, jefes, jefes de UBCHE, de calle, de comunidad. Saludos a los militantes, hermosos, de todas las UBCHE. ¿Más de 13 mil? 14 mil 381 UBCHE. ¿Qué es una UBCHE? Una UBCHE es una unidad, llamada unidad de batalla, Bolívar Chávez, que es el núcleo de base que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene en el centro electoral. Cada centro electoral tiene una UBCHE. Nosotros alcanzamos casi el 100% de los centros electorales. Quiere decir que en su comunidad, en el centro electoral X del colegio tal, escuela tal, liceo tal, ahí hay una UBCHE. Una unidad, Bolívar Chávez. La UBCHE tiene una estructura interna, tiene un coordinador, un jefe, y tiene además responsables por áreas de trabajo, y agrupa a los líderes, lideresas de la comunidad. Además, el Partido Socialista Unido de Venezuela, además de tener ese núcleo de base duro en la unidad de batalla, Bolívar Chávez, en cada centro electoral, tenemos un núcleo de trabajo permanente, que está en la comunidad, además tenemos un jefe o jefa por cada comunidad, con un equipo de trabajo por comunidad, y un jefe o una jefa por calle. Pásame los datos. Camarada, miren este dato, todo esto es importante, yo lo hago a nivel pedagógico, para todos los que nos escuchan. Refrescar esta información a los que ya lo conocen, e informar bien a los que no lo conocen, y además dar el ejemplo en el mundo para los que quieran construir un partido revolucionario de poder victorioso que lleve adelante un proyecto revolucionario, ahí humildemente dejamos la experiencia popular de base democrática del Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque en el mundo, sobre todo en América Latina, hay mucha gente con ganas de construir. También hay gente de la izquierda cobarde que critica Venezuela y nuestra revolución y no tienen ni un núcleo de base, ni un comité de base alrededor de ello. Pero por Twitter y eso critican la revolución, no saben lo que es una revolución popular de masas victoriosas que gana y gana y gana elecciones con el voto del pueblo, con la conciencia del pueblo, no saben qué es eso. Y se la pasan hablando gamelote de Venezuela. La izquierda cobarde que hay por ahí. Bobalicón y cobarde. Bueno, haya ellos. Nosotros acá con lo nuestro. Nosotros tenemos además de las VCH, aquí tengo todos los datos, 14.381 unidades de batalla Bolívar-Chávez VCH. correcto. Esa VCH no solo hace el trabajo electoral, que lo hace y lo hace bien. La VCH participa en todos los programas, en las misiones educativas. Las VCH participan activamente en la lucha contra la pandemia. Las VCH participan en los comités locales de abastecimiento y producción y el alimento del pueblo. Las VCH participan y ayudan y apoyan a los consejos comunales. Las VCH tienen un liderazgo social verdadero, un liderazgo político profundo. 14.381 VCH. Después vienen los jefes y jefas de comunidad. Tenemos 47.827 comunidades con jefas y jefes y equipo. Esto es un trabajón, trabajononón dirían por allá. Esto es un trabajononón de mantener informados, orientados, bien dirigidos las 47.827 comunidades. Pero además tenemos, tomen nota ya, 294.809 calles. Calles con su jefe y su jefa. Fundamentalmente con su jefa. Porque en las comunidades y en las calles el 70% de quienes ejercen la jefatura son mujeres, líderes, lideresas verdaderas, jefes de comunidades y de calles. Mi saludo. Aguerrida jefa y también aguerrido jefe. También aguerrido jefe. Correcto. Estos son datos muy importantes cuando la VCH es convocada convocan a los militantes inscritos, convocan a los jefes y jefas de comunidades de calle. Quiere decir cuando la VCH esté en la asamblea, allí hay un poder. Hay un poder. El poder del pueblo. El poder de la vanguardia. El poder de los revolucionarios, de los patriotas. Ahí hay un poder bello. Fundado y soñado por nuestro amado comandante Hugo Chávez. Fundado y soñado por él. El poder del pueblo. Uno no deja de asombrarse, Diosdado. Yo siempre veo el programa de Diosdado los miércoles. ¿Ustedes lo ven? Tiene segmentos. Hay un segmento donde pasan los discursos del comandante Chávez. Y uno lo ve y uno siente a Chávez vivo. Impresionante las orientaciones que Chávez da. Impresionante la confianza y la conciencia, el concepto y la fe que tenía Chávez en el poder popular, en la gente de a pie. La necesidad de educar, de crear conciencia, de organizar al pueblo. Impresionante. De verdad. Y todos los días bebemos de él. Aprendemos de él. Diosdado. Todos los días. Todos los días, compañeros, compañeras. Correcto. Aquí dice en la comunidad de crearse un equipo coordinador integrado por la siguiente estructura. Una o un jefe de comunidad quien coordine el equipo. Jefes o jefas de patrullas territoriales. Responsable principal del consejo comunal. Responsable de la comisión de misiones y grandes misiones socialistas. Responsable de agitación, propaganda y comunicación. Responsable de la juventud. Responsable del trabajo con las mujeres. Un estado mayor del CLAP. Un vocero comunal. Un comandante de la unidad popular de defensa integral, la UPD. Vamos construyendo esto. Esto no es fácil. Esto amerita trabajo, atención, motivación, permanente, amor. Con amor todo se puede. El amor profundo por la patria, el amor por los demás. Bueno, fíjense ustedes esta estructura que les acabo de decir. Lo resumo. 14.381 VCH. ¿Verdad? 294.809 jefes y jefas de calle. 47.827 comunidades. Es una estructura fundamental. entonces, en el reglamento electoral hemos decidido dar el primer paso para la postulación democrática directa y secreta de todos los candidatos y candidatas a optar por cargo en la megaelección del 21 de noviembre de este año 2021 convertir las unidades de batalla Bolívar Chávez VCH en el epicentro del inicio del método democrático de participación y selección de candidatura para el 21 de noviembre así que anuncio que el domingo 27 de junio domingo 27 de junio cumpliendo los pasos del reglamento de metódica democrática de abajo hacia arriba las 14 381 VCH se constituirán en asamblea de base para recibir y postular a todos los candidatos y candidatas de la megaelección del 21 de noviembre de este año allí en la base en la base la VCH constituida yo quisiera don Diosdado Cabello que don Diosdado Cabello diga ahí Diosdado Cabello quien está dirigiendo esta comisión electoral es un proceso detallado la VCH se reúne toda la militancia ampliamente una cosa bonita ponen afiches allí de Chávez de Bolívar ponen los afiches ahí de todo una guirnalda una música de la primera ¿verdad? se reúnen se abrazan su tapabocas bien ventilado el lugar donde se van a reunir ventilación para la bioseguridad ¿verdad? se reúnen establecen el quórum instalan la asamblea de la VCH y comienza el proceso don Diosdado mira como va a ser el proceso por favor Diosdado Cabello Rondón gracias compañero presidente bueno para explicar esto creo que podemos hacerlo en este espacio una VCH convocada una VCH convocada todos somos militantes y todas del partido hay un coordinador de la de la actividad debe ser el jefe de la VCH o quien se ha designado en caso de ausencia de esta persona se instala la asamblea y ustedes saben que vamos a ir a una elección donde tenemos seis actos vamos a elegir dice un compañero seis circunstancias de voto gobernador alcalde voto lista y voto nominal de legisladores voto lista y voto nominal de concejales la propuesta que hacemos presidente es que en esa asamblea cada uno de esos actos se haga de manera individual en dos fases la fase de postulación inicial y la fase luego de tener los postulados la fase de apoyo a la postulación dentro de la asamblea me explico yo soy jefe de la VCH y declaro abierto el proceso están todos los militantes allí todas y digo vamos a nosotros abrir el paso de la postulación para gobernador para gobernador se abre el proceso de postulación inmediatamente Francisco Meliá levanta la mano y a Francisco Meliá se le da la oportunidad de postular hemos decidido que no se no puede Meliá postular un solo nombre debe postular al menos dos un hombre y una mujer un hombre y una mujer había una mujer luego de Meliá 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 Donado lo hizo lo hizo Gladys lo hizo Tania y resulta que se levantaron a postular en ese acto diez compañeros cada uno no, no, correcto no ha llegado ahí cada uno dije que debe postular dos ¿cómo lo hace? nosotros tenemos en el centro donde se va a hacer en el sitio donde se va a hacer la reunión dos cajas una caja que dice hombres y una caja que dice mujeres Francisco Meliá se para a postular se le entregan dos reportes dos formularios dos formularios y Francisco Meliá dispone que un candidato el candidato es Jorge Rodríguez de los hombres y Carmen Meléndez de las mujeres se para a Francisco Meliá y deposita su postulación es directa secreta él no tiene por qué estar ¿ah? él no tiene que decirlo es un papel eso se va a decir luego quienes son los postulados llega va a este compañero y va y deposita el voto su postulación de hombre su postulación de mujer así sucesivamente los 10 que lo hacen o los 12 los que deseen postular nadie más va a postular se cierra ese proceso se cierra ese proceso viene el compañero jefe del del proceso de la actividad en presencia de los jefes de calle de los jefes de comunidad además los que postulan presidente pueden o no constituirse en testigos del proceso o sea yo Amelia dice no yo quiero ser testigo de lo que va a ocurrir y se queda como testigo llega el señor jefe de de la actividad se para y comienza a revisar los nombres las tarjetas cada cada postulación con una pizarra un sitio donde debe anotar y saca una tarjeta dice la primera postulación Amelia postuló por los hombres Jorge Rodríguez anotamos en una pizarra Jorge Rodríguez por las mujeres Carmen Meléndez anotamos Carmen Meléndez así se va a hacer con todos los que postularon concluye el proceso de postulación de gobernadores viene ahora el proceso de apoyo a las postulaciones que también se va a hacer de manera universal directa y secreta porque postulamos dos Amelia no postula uno solo sino dos precisamente presidente queremos que haya la máxima amplitud la máxima amplitud para postular y obligamos a los compañeros que busquemos pues los cuadros que tengan más representación en las comunidades vamos al proceso de apoyo se agarra la lista de postulados de hombres se coloca en estricto orden alfabético en la pizarra en estricto orden alfabético por apellido Alcalá primero por la Z serán los últimos se coloca se hace igual caso con las mujeres con las damas que son postulados se abre el proceso de teniendo la lista cada uno se le asigna un número al primero de la lista es el 1 el 2 el 3 hasta los que sean se abre el proceso para el ejercicio del voto cada persona cada compañero de los que está presente en la asamblea puede postular o debe postular ya de apoyo a postulación a un hombre y a una mujer ¿cómo lo hace? igual en un formato que se le entrega se para y anota ¿a quién va a anotar? no va a anotar el nombre presidente para simplificar esto pedimos que se anote el número que corresponde que está en la pizarra anotado está a la vista de todos no es un secreto no es un secreto y llegó a Meliá y postuló dos dos personas un hombre dio apoyo a la postulación de un hombre y de una mujer están las dos cajas y va Francisco Meliá con su papelito que está prohibido terminantemente tomarle fotos hacerle capture para enviárselo a Juancito o a Pedrito apoyado a Jorge en este caso o a Carmen o a Carmen no eso está prohibido no debe hacerse introduce el voto del hombre en la caja que dice hombres introduce el voto de la mujer en la caja que dice mujer así deben votar presidente todos los que están allí presentes en la asamblea pensemos que al final terminó la votación y el compañero que está ahí en presencia de los jefes de Uecher que está dirigiendo en presencia de los jefes de Uecher con los testigos que así quisieron ser testigos viene el proceso de escrutinio el primer punto del proceso de escrutinio es contar el número de papeletas hay en la de hombres 25 papeletas en la de mujeres hay 20 papeletas en esa Uecher por decir un número puedo decir 100 100 papeletas se cuenta y queda verificado en un acta que el número de papeletas fueron 50 digamos comienza ahora el escrutinio una por una me explico tenemos la pizarra con el número y saca la primera papeleta y esa papeleta tiene marcado el número 2 públicamente muestra la papeleta a todos los que están presentes y se le anota un punto al número 2 donde se le anota en la pizarra que todo el mundo vea se hace así con todos los votos que están depositados en la en la de hombres el número de votos debe coincidir el número de votos debe coincidir con el número de papeletas contadas por eso contamos las papeletas al inicio termina el proceso de los hombres se levanta el acta correspondiente y se hace el de las mujeres exactamente igual exactamente igual ahí estará en la pizarra el escrutinio de quienes resultaron favorecidos en el apoyo de que de los hombres y de las mujeres se hace una lista pues como se hace la lista el número 1 recibió 20 apoyos el número 2 recibió 10 el número 3 recibió 5 y así sucesivamente hasta el último esa información se refleja en un acta la firma del jefe de la OCHE la firman los testigos todo el testigo que esté ahí la puede firmar la firman los jefes de calle quien tenga alguna observación debe decirla y debe quedar registrada en el acta en el acta hecho esto ha culminado el proceso de postulación de los compañeros candidatos y compañeras candidatos a gobernador o gobernadora que se inicia con un proceso de la postulación como tal y luego del apoyo de esa postulación donde se hace en la OCHE en un solo acto en un solo acto no hay dos actos que luego lo vamos a hacer y queda reflejado de una vez el resultado eso lo vamos a repetir nosotros seis veces para elegir los alcaldes y alcaldesas el mismo procedimiento terminó el proceso de gobernadores se abre la segunda fase que es el proceso de alcaldes se hace el mismo procedimiento los postulantes se hace la postulación y luego el apoyo a las postulaciones lo mismo lo vamos a hacer con los legisladores nominales y los concejales nominales el mismo proceso porque es una sola una sola persona donde varía un poco no en el en el fondo sino en la forma para los legisladores y concejales tipo lista que los compañeros que se levanten a postular no van a postular solo un hombre o una mujer sino que deben postular cuatro compañeros ¿por qué cuatro? porque las listas en los estados los consejos legislativos van de siete a quince legisladores y en los consejos municipales es igual van de siete a quince concejales o concejales entonces pedimos que en ese proceso se postulen cuatro cuatro la votación para esos donde postulamos cuatro igual usted va a votar de la misma manera y en vez de usted votar por dos va a votar por cuatro deposita en las cajas se hace el conteo y se cierra el proceso debe ser un proceso sencillo si la dirigencia los que tenemos responsabilidad de dirigencia colaboramos con el proceso y entendemos que se está dando la oportunidad a nuestro pueblo de ejercer el derecho de postular esa información toda esa información viene a un centro de cómputo de la Comisión Electoral Nacional donde se revisa cada caso hemos puesto algunas condiciones por ejemplo todos aquellos que tengan cargo como ministros como diputados a la asamblea como directores viceministros deben estar autorizados para poder ser candidatos tienen que estar autorizados por la dirección nacional de nuestro partido esa es la revisión que va a hacer la Comisión Nacional Electoral terminado ese proceso de postular y de apoyo a postulaciones en esos seis actos en la Comisión Nacional Electoral del día 27 de junio inmediatamente tiene que trabajar para hacer los listados nacionales ¿por qué? porque esos listados nacionales van a ser los candidatos y las candidatas que deben ser electos en el proceso de elección primaria hemos presidente explicado el proceso de postulación y apoyo de postulación correcto todo esto va a estar bien detallado en el reglamento que se ha aprobado y que se va a publicar va a estar en la página web del PSUV de la JPSUV y además a partir de esta semana todos los vicepresidentes territoriales todos los vicepresidentes y vicepresidentas territoriales del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la juventud en conjunto nunca por separado nunca excluyendo sobre todo a la juventud allá de aquel que excluya la juventud porque será excluido del reino de los cielos allá aquel que excluye la juventud quedará quedará auto excluido el que excluye la juventud conjuntamente en todos los estados en el transcurso de esta semana iremos a explicar el reglamento lo publicaremos ir a programas de televisión ¿verdad? en el boletín semanal para que todos conozcamos todos los venezolanos y venezolanas todos conozcan el reglamento primer paso domingo 27 de junio asambleas de las 14.381 unidades de batalla Bolívar Chávez con la militancia de base para postular de manera directa y secreta los candidatos y candidatas a gobernaciones alcaldía consejo legislativo y consejo municipales aprobado cumplase democracia directa democracia de base militancia 27 ahí en el reglamento está establecido después cómo se procesan los resultados de las 14.381 asambleas de cómo se quedan posicionadas las postulaciones de los pasos que hay que dar ya son detalles y luego nos preparamos una vez cumplido con todos los requisitos de la postulación de base de la revisión y del proceso de candidaturas entonces llega el día de los días llega el día en que la militancia de base y el pueblo de Venezuela como un todo será convocado a unas primarias de base a un proceso electoral de primarias abiertas para que sea el voto del pueblo el que elija definitivamente los candidatos y candidatas en base a las postulaciones hechas por las asambleas de los militantes de la VCH el domingo 8 de agosto iremos al proceso de primarias abiertas con el padrón electoral del país para que cualquiera de ustedes pueda votar por el candidato y la candidata que quiera como gobernador gobernador alcaldesa alcalde legislador concejal domingo 8 de agosto elecciones primarias abiertas las EPA las EPA las EPA elecciones primarias abiertas emocionante esto es emocionante se desatan las pasiones las pasiones pero que sean las pasiones positivas pasiones positivas constructivas de participación lo estuvimos conversando en privado la combinación 27 de junio asambleas de postulación en la VCH 14.381 asambleas de base democracia 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 que quieren ir para elegir los candidatos y candidatas de la revolución ahí está pues democracia profunda hacia adentro democracia profunda en todo para todos con todos estuvimos hablando la necesidad de que se exprese con mucha fortaleza la madurez política la madurez de los valores éticos y morales de nuestros líderes y lideresas en todo el país de que nadie caiga en el ambicionismo individualista en el egocentrismo nadie caiga en los juegos de la democracia burguesa de la democracia burguesa de la guerra de grupos de la guerra de grupos de un grupito contra otro cuchillo por aquí cuchillo por allá maniobra no se trata de destruir se trata de construir la unión los valores de la unión aquí está muy claro los principios página 2 del reglamento los principios generales están definidos en la declaración de los principios del partido socialista unido de venezuela y desarrollados en los estatutos y el código de ética pero para este proceso de consulta y designación de candidatos y candidatas se hará énfasis en los siguientes principios a unidad unidad unión profunda 2 b defensa de la revolución bolivariana c lealtad al líder eterno y presidente fundador hugo rafael chávez fría d lealtad al partido y al presidente de la república entre otros valores y principios que tenemos aquí para ir a este proceso la unión que se eviten las zancadillas las guerras sucias ¿verdad? vamos a estar muy pendientes de eso junto al tribunal disciplinario el que crea que aquí se vale todo sencillamente se va a encontrar contra el muro de la verdad se va a encontrar contra el muro de la moral no se trata de destruir y tampoco se trata de ventajismo ya lo hemos dicho hay que hacer un ejercicio tremendo de moderación de amplitud de humildad aquellos jefes aquellos líderes aquellas jefas aquellas lideresas que tienen más responsabilidad deben dar el ejemplo y exigir a los militantes dar el ejemplo nadie se puede volver loco por una alcaldía por una gobernación por ser legislador por ser concejal nadie vale debemos seleccionar a los mejores y a las mejores en base en base a dos elementos fundamentales que siempre tomamos del discurso de nuestro comandante chávez quien gustaba citar a maneiro fundador de la causa r de la causa r de ética del pasado la que existió él hablaba de la calidad revolucionaria y de la eficacia política dos elementos fundamentales en una agrupación política en un líder político una lideresa nosotros necesitamos presentar a los mejores y a las mejores en calidad revolucionaria en su ética su honestidad su humildad su capacidad de trabajo su contacto con las bases calidad revolucionaria en su claridad teórica su claridad política su discurso su acción la coherencia entre el pensamiento la palabra y la acción calidad revolucionaria los mejores y mejor si se puede decir y tenemos que elegir los mejores en eficacia política la eficacia política es el liderazgo el obtener la victoria la eficacia una fórmula mira que tiene que llegar a la perfección a la perfección tiene que llegar la fórmula desde las bases hasta las elecciones primarias abiertas las EPA EPA 8 de agosto 2021 las elecciones primarias abiertas de la revolución entonces elegir a aquellos y aquellas que puedan encarnar de mejor manera el liderazgo y la fuerza para llevarnos a la victoria en todos los municipios en todas las gobernaciones es una cosa bonita vale porque es la política vista desde la revolución es la política vista desde los ojos de un alma pura es la política vista desde los valores de la patria es la política revolucionaria que revoluciona que transforma que crea lo nuevo que supera el capitalismo en todas sus oprobiosas formas de actuar es la política desde la izquierda revolucionaria verdadera desde el movimiento popular verdadero desde los movimientos antiimperialistas como somos nosotros es la política para la unión de todo lo que pueda ser unido por la patria contra el enemigo principal unir todo lo que pueda ser unido en fase de batalla permanente contra las agresiones imperiales contra las amenazas permanentes que nadie baje la guardia no podemos bajar la guardia ni un segundo vamos a elecciones si vamos a elecciones vamos a llevar a los adversarios de la revolución al terreno en donde se define todo el voto popular vamos a las elecciones ya los hemos llevado a nuestro terreno el diálogo haber llegado a nuestro terreno que toda la derecha oposicionista sobre todo extremista haya aceptado el diálogo a través de Noruega es un gran logro nuestro es nuestro gran logro cuántas veces me he entrevistado yo con los enviados de Noruega bueno ustedes no lo saben porque no lo digo quince veces cuántas veces se ha entrevistado se ha reunido Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez con los noruegos cien veces y por fin logramos que se sentaran todos yo quiero yo quiero diálogo en base a una agenda nacional de beneficio del país pero en ese diálogo no es un diálogo de bobos es un diálogo para plantear la cruda verdad de Venezuela por eso ratifico como lo ha hecho el doctor Jorge Rodríguez el día de ayer ante la delegación de Noruega que está en Venezuela Jorge Rodríguez a mi nombre le ha ratificado a la delegación de Noruega que está sirviendo como enlace comunicador con los distintos sectores de la oposición enlace pendular la llaman así pendulo va para un lado y va para el otro va para un lado y va para el otro le ha ratificado nuestros puntos sobre la mesa este diálogo que se va a instalar con todos los sectores de oposición no es cualquier diálogo hemos instalado muchos momentos de diálogo este diálogo debe plantear con crudeza sobre la mesa los temas nacionales en primer lugar el levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela por parte de los países imperiales de occidente y del norte primer lugar sine qua non primer punto de la agenda por ahí he visto análisis de periodistas que cubren la fuente venezolana y hacen análisis para New York Times para la prensa inglesa para Alemania escriben 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 con una gran ignorancia de Venezuela entonces hace análisis Maduro plantea una agenda imposible imposible es la agenda realista chicas chicos es la agenda realista que quieren que plantee que quieren que plantee si es la agenda realista si nuestro pueblo está sufriendo por las medidas y sanciones que fueron pedidas por esa derecha que hemos obligado a sentarse en la mesa de diálogo los obligamos los tenemos al frente y que le vamos a decir que continúen las sanciones eso es lo que aspiran que continúen no está bien aplausos aplausos y muy bien por haber sancionado al país no lo primero que le vamos a decir levanten las sanciones inmediatamente y respeten la soberanía de Venezuela el segundo punto el segundo punto el reconocimiento de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y de los cinco poderes legítimos y constitucionales reconocimiento inmediato de los poderes públicos de la institucionalidad y de la constitución de Venezuela aplausos tercer punto la devolución inmediata de las cuentas bancarias con todo el dinero que ha sido secuestrado en Estados Unidos y en Europa y de los activos venezolanos como la empresa Citgo en Estados Unidos y monómeros en Colombia el regreso inmediato de todas las riquezas a Venezuela correcto y en cuarto lugar un cuarto punto ya nosotros no vamos a reunir más en secreto una cosa es una reunión preparatoria privada pero si vamos a reunir la mesa e instalarla tiene que ser un acto público con cámaras periodistas transparencia informativa y foto pública de la reunión como debe ser pues porque algunos de ellos se reúnen con nosotros en privado como Freddy Guevara con Torrealba por ejemplo es un ejemplo pero lo primero que le pide no que esta reunión y todo lo que hablamos sea secreto ah pero en la reunión Freddy Guevara pide que quiere ser candidato a gobernador que quieren inscribir sus candidatos que quieren participar que quieren esto que quieren reunirse conmigo etcétera etcétera que están cansados de Guaidó plantea una cantidad de cosas Freddy Guevara y todo ese grupo pero no son capaces de dar la cara ante el país claro Torrealba debe mantener esas conversaciones que son muy fructíferas de Freddy Guevara y compañía Freddy Guevara indultado por mi por su presidente Freddy Guevara soy tu presidente Freddy Guevara te indulté y saliste de tu embajada feliz a ser política y ahora quiere ser candidato gracias a quien a tu presidente Nicolás Maduro Freddy Guevara en uso de sus facultades constitucionales Fredito Alfredito entonces el cuarto punto que hemos transmitido es que todas las reuniones deben ser públicas con comunicados fotografía imágenes y transparencia cero reunión se cree el secretismo el privadismo cero nosotros queremos ir de buena fe en el momento en que se den las condiciones en el momento que esté consensuado la agenda esté consensuado el sitio donde van a ser las reuniones estén consensuados los métodos de trabajo queremos ir con buena fe al diálogo por fin lo logramos hemos logrado convocar y vamos a lograr sentar en la mesa de diálogo a toda la oposición venezolana a las oposiciones venezolanas lo hemos logrado lo vamos a lograr triunfo revolucionario esto es importante resaltarlo porque es el clima que queremos construir para las elecciones un clima de confianza electoral de confianza política un clima de recuperación nacional un clima de batalla de todo el país contra las sanciones y las agresiones imperialistas un clima de unión nacional por la paz por la recuperación por el progreso de venezuela un clima que culmina el 21 de noviembre con una elección que sea una fiesta de participación una fiesta electoral fíjense ustedes también es importante recordar lo hemos comentado en la reunión interna de la dirección nacional que hoy primero de junio atención a la juventud atención jóvenes del país hoy primero de junio arrancó el proceso de inscripción y actualización en el registro electoral permanente del consejo nacional electoral para las elecciones para que usted se inscriba los muchachos la juventud que va a cumplir 18 años antes del 21 de noviembre ¿verdad? se inscriben para votar por primera vez aquellas personas que quieran actualizar sus datos aquellos que se han mudado de residencia todo aquel que quiera inscribirse actualizar sus datos verificar sus datos está abierta del primero de junio el día de hoy al 15 de julio el registro electoral permanente del CNE tenemos que hacer esfuerzo sobre todo a la juventud yo le hago un llamado a la organización bolivariana estudiantil a la federación venezolana de estudiantes de educación media a la federación venezolana de estudiantes de educación universitaria a la juventud del partido socialista unido de venezuela a la juventud desde el gran polo patriótico para que hagamos jornadas especiales de motivación movilización e inscripción electoral de toda esa juventud que acaba de cumplir 18 años o que cumple 18 años antes del 21 de noviembre llamado pues pendientes 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 bueno siempre trabajando llevando adelante todo lo que signifique la consolidación de la paz de la democracia de la libertad del poder popular del protagonismo del pueblo creo que estamos aprobando un documento que va a ser historia el manual para la metódica de selección de los candidatos y candidatas creo que hemos aprobado un proceso que va a generar gran emoción pasión y participación de las bases de los militantes de los jefes de la jefa de calles comunidades UVC pero también creo que con la aprobación de las elecciones primarias abiertas del próximo 8 de agosto donde podrá votar cualquier venezolana que quiere votar cualquier ciudadano o cualquier ciudadana podrá ir al centro de votación a votar le estamos abriendo las compuertas al método más democrático que jamás se haya visto en elección alguna para seleccionar candidatos y candidatas es una muestra de confianza en la madurez de nuestro pueblo quien cree en el pueblo le va bien en la vida y nosotros creemos en nuestro pueblo en cualquier circunstancia que nos ha tocado vivir siempre ha estado la mano firme del hombre y la mujer de a pie la conciencia clara de las mayorías nacionales y nosotros vamos con este método a construir las mayorías que necesita la revolución para una buena victoria para una gran victoria en la elección del domingo 21 de noviembre ya saben pues todo el mundo activarse con el método de selección con humildad con desapego con espíritu inclusivo con espíritu unitario convirtamos todo este proceso del 27 de junio del 8 de agosto y del 21 de noviembre en una gran fiesta de Venezuela que le diga al mundo aquí está la Venezuela democrática le demos ejemplo todos los días todos los días en Miami en Bogotá en Madrid todos los días que Venezuela es una dictadura que Maduro es un dictador los pueblos de esos países no se los creen y estas batallas que damos nos deben contribuir en el acumulado histórico para demostrar dónde está la verdadera democracia y ustedes quieren saber dónde está la verdadera democracia miren a Venezuela miren profundamente miren al pueblo y vean el ejemplo que vamos a dar de democracia directa participativa y protagónica queda aprobado el método de base para la selección de los candidatos y candidata para la gran elección del 21 de noviembre con la señal de costumbre aprobado buenas noches pues vamos militancia vamos líderes lideresas jefes y jefas a demostrar dónde está la mayoría dónde está la verdad está la victoria siempre venceremos gracias buenas noches a todos y a todas